Ahora Luis Suárez con Godín, Luis Suárez puede tirar tapa a Godín, el balón Rafinha, Rafinha gol, gol del Barça, marca Rafinha, pelota muerta, golpeó con la derecha el brasileño, jugaba embarullada pero le aprovecha el rechazo a Rafinha para disparar cruzado, marca el Barça Atlético de Madrid 0, Barça 1. Sí, antes de este gol Rafinha, no es que tarde, es que el balón hoy se queda enganchado.